La historia del futbolista argentino Maximiliano Fornari no es de las que se cuenta con los millones de dólares que costó su fichaje, sino con su sueño, el de jugar en Europa, que lo tiene durmiendo en la calle. Fornari despuntó en la segunda división argentina y llamó la atención de un equipo griego de idéntica categoría. Todo estaba listo para que su sueño de dar el salto a Europa fuese una realidad, pero en el último paso, el de la firma, todo se complicó. Según cuenta él mismo a la web semanario, no hubo firma ni fichaje. Los agentes que lo llevaron lo dejaron de lado y de golpe se vio en Grecia sin recursos para volver a Argentina, hasta el punto de tener que dormir en la plaza central de la ciudad. Se complicó todo, no sé qué pasó, los representantes que me llevaron se abrieron, me dejaron tirado. Dejé mi actual club porque me mandaron una oferta formal, pero nunca pude firmar el contrato, explicó el jugador. A pesar de los insabores que le está tocando vivir, Fornari asegura que está bien y no pierde la esperanza de que se acabe resolviendo el drama que le está tocando sufrir, uno que forma parte de ese otro fútbol, del que no se ve. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.